Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la Gente de mi Tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué contiene la hoja de naranja? Recordemos que la hoja de naranja nos ayuda a combatir el estrés. Y si lo que sientes es un terrible dolor de cabeza, por un día pesado, las hojas de naranjo son un excelente remedio para relagarte. Ya que actúa contra la gripe gracias a sus ricos contenidos en vitamina C. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.